Fernando Castillo Lo más bello que habría tenido en la vida Pero después de dártelo todo mi amor Me olvidaste mi vida Pero lo que no entiendo fue la razón Me deshace la vida Un nuevo amor apareció en tu vida Era un tipo que mil regalos te dio Yo sé que no lo querías Lo que yo quiero es no volverte a encontrar Mientras que sana mi herida Y después de todo ahora te arrepientes De haber tenido mi vida Y haber dejado el amor de tu vida Eso no se te olvida Eso no se te olvida Eso no se te olvida Ahí Sabor Cumbia ¿Qué pasó? Sonido Scorpio Scorpio ¡Gracias!